Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos? Les quiero mostrar mis calabazas que planté hace ocho días hoy. Entonces quiero compartir mi video en vivo y aprovechando les voy a mostrar. Una amiga me mandó unos tomates, no sé, ¿quién me ayuda ahí? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se llama este tomate? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se llama este tomate? Y estaba en freezer y cuando vino en el buzón, pues así estaba como podemos ver aquí. Se quedó de este color, amigas y amigos, como podemos ver. En Guatemala la llamamos tomate de árbol, ¿no? Yo creo que así se llama. Entonces el día, ¿qué día es? Hoy jueves, miércoles, el día martes me la mandó y hoy vino al correo. Bueno, entonces yo pensaba que va a venir así bonita, pero como podemos ver aquí, como está congelado con hielo, así me quedó mi tomate, amigas. Pero yo no me preocupo por esto y este picante, muchos de ustedes conocen esto, es chile caballo. Sí, así la llamamos en Guatemala. Cuando están viendo mis videos, amigas y amigos. Entonces, bueno, todo esto yo no lo voy a botar ni tirar a la basura. Yo lo puse aquí para que se ponga a secar y luego voy a plantar la semilla que tiene adentro y al igual que el chile caballo, la voy a secar y la voy a plantar. Entonces, es por eso que quiero compartir este video con ustedes, así me quedó mi tomate y mi chile. Estos cuatro están perfectos. Yo lo puedo cocerlo, asarlo con frijoles y tamalito. Y ahora, cuando ya se pone a secar la semilla todo esto, y yo vuelvo a sacar otro video para plantarlo mi tomate y plantar el picante. Ahora, pues, lo que quiero enseñar a ustedes es mi calabaza que planté hace una semana, una semana hoy. Saludo, ¿cuánto están allí, amigos y amigas? Saludo a... ¿Cómo se llama? Wilmer López, está viendo. Ana López, hola, amiga, ¿cómo están? Aquí estoy saludando aquí en... ¿En dónde? En Florida, Miami. Bueno, ella vive en Homester. Muchas gracias, amiga. Ani López, está viendo en Homester. Y también está viendo... Juan Velasco. Saludo para Juan Velasco. Allá por allá en Homester. Y también a Tomás Pérez, están viendo allá por Homester. Ay, Ani López, saludo amiga. Minco Chávez, ¿cómo está, amigo? Saludo desde aquí en Florida. ¿Cómo está, amigo? Minco Chávez. Muchas gracias por ver mis videos, amigas y amigos. Y Caspar Velasco. Saludo. ¿Cómo está? Y Alex Tick Pérez, lo está viendo en este momento. Muchas gracias por conectarse. ¿Cómo están? Y por eso quiero saludarle a ustedes. Y disfruto esta transmisión en vivo. Si yo hago video, nada más video. Y no puedo saludarle a ustedes cuando están viendo. Pero en este momento, estoy haciendo este video para saludar a ustedes cuando están conectados, cuando están viendo. Y también saludo a Miguel Sánchez. Muchas gracias, amigo, por compartir los videos. Muchas gracias por ver mis videos. Muchas gracias por todo, por sus comentarios. Y por sus animaciones. Muchas gracias. Y saludo a... ¿Cómo se llama? A Miguel Sánchez. Él está viendo por Nueva... ¿Nueva? ¿Ahí dónde es Nueva Jersey? Nueva Jersey. Sí, yo creo que ahí está viendo. Qué bien, amiga. Me alegro mucho que estés bien. Annie López dice, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Pues, gracias a Dios, todo está bien. Ahí estoy viendo mis plantas. Pues, a mí me encanta... ¿Cómo se llama? Este... El campo. Y... Y lo bueno que donde yo vivo, pues, hay bastante espacio. Como pueden ver, atrás hay bastante. Como pueden ver, mi milpa ya está grande. Ya puedo cortar la hoja. Pero... Hace como dos días yo le agregué un polvo. Para matar los bichos. Este, vean. Vamos a ver aquí cómo dejan las hojitas. Pero bien picada, como podemos ver aquí. A ver, vamos a ver. Bueno, tengo que dar vuelta esto. Saludo, saludo. Así. Como podemos ver aquí, así. Está este bicho, no sé qué, qué, qué alimanito. Aliman... Ay, ¿cómo se llama? Perdón. Así como, no sé qué es. La está comiendo las hojitas. Y mire cómo lo está dejando. Entonces, este, yo le puse un polvo para sacar los bichos, gusanos, no sé qué es, amigos y amigas, como pueden ver. Todo eso, como podemos ver aquí. Aquí, así está. Pero está bonito. Pero está bonito. Yo no le agregué fertilizante o abono como ustedes. Bueno, como ustedes saben, allá en nuestro país, como en Guatemala. Pues siempre, cuando la milva ya está de este tamaño, hay que agregar fertilizante. Pero no. El mío, pues aquí, así está. Y tal vez es por eso que los gusanos la están comiendo. Pero bueno, mis calabazas, como pueden ver aquí, mis calabazas, pues están bonitas, como podemos ver aquí. Aquí están bellas. Vean. Un plato de boshbol con hojas de calabaza. Rico, ¿verdad, amigas y amigos? Está bonita. Bonita, amigas. Más tarde le voy a poner agua porque aquí en Florida, pues es un lugar cálido, es caliente. Y por eso que tengo que echarle agua diario, diario, diario. Bueno, como podemos ver aquí, yo creo que el nabo no da aquí en este lugar. Porque ese es nabo, como podemos ver aquí. Pero tiene una manchita. No sé, amigas. Ahí está. Ya es tan grande. Ya quiere que yo le limpie. Así como pueden ver. Ya está bonita. Entonces, lo que quiero enseñar a ustedes es mi calabaza que se come con cáscara. Suavecita. Y vean que, cuanto vine a verla, está hermosa. Ay, no. Dije yo, ay, no. Aquí, como pueden ver, pero está hermosa. Aquí, ay, no sé quién entró aquí, como podemos ver. Aquí lo pusieron los pies allí. Y, pobrecita, mi mata. Bueno. Así como pueden ver, amigas y amigos, aquí está mi calabaza. Desde aquí, planté hasta allá, donde está ese bote de crucia. Como podemos ver, como podemos ver, aquí está hermosa. Como entre dos semanas y tres semanas, ya tiene hojitas, como podemos ver. Y está hermosa, amigas y amigos. A mí, pues, me encantan las plantas del campo, trabajar en campo, pues, bueno. Aquí alguien se paró encima, como pueden ver aquí. Alguien entró, pero, bueno. La voy a agregar tierra abajo, para que no se seque, ¿verdad? Eché bastante, ¿no? Pero así está bien, está bonita, está preciosa. Aquí, como podemos ver, está hermosa, mis calabazas, que se come con toda y cáscara, amigas y amigos. Están hermosas. Aquí, para acá, aquí está. Otro aquí, otro aquí. Y aquí, yo miro esto, pues, no sé. Algún bicho que está comiendo las hojitas, no sé. Pero, como pueden ver, aquí, sí. Ay, y aquí hay otra matita. Ay, sí, esa cosa, como se enreda y lo puede matar. Bueno, esta hierba y esta calabaza, vean, como pueden ver. Están bonitas. Y aquí tengo otra mata, y aquí hay otra, y por acá hay otra. Y estas calabazas, sí, están amarillas y todo. Y los huisquiles, ¿cómo están? Aquí, como pueden ver, ya tienen flores. Y quisiera cortarlas, hacer washboles, pero, como podemos ver aquí, tienen flores ya. Están hermosas, amigas y amigos. Bueno, como ya podemos, ya vimos las calabazas que planté hace ocho días. Ocho días, el día jueves, planté mi calabaza. Están hermosas. Están hermosas, amigas y amigos. Espero que les hayan gustado mis videos. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por sus animaciones, amigas y amigos. Y nos vemos en un próximo video, porque ya me voy. Entonces, están atentos, amigos y amigas, para plantar mi tomate cuando ya está seca. Con su semilla y el chile caballo, cuando yo lo ponga a secar la semilla. Y luego a plantar, amigas y amigos. Espero que les hayan gustado. Saludo a la niña, dice, la niña, la niña, la niña Fabiolita, así dice, sí, la niña Fabiolita. Hola, dice. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, amigas y amigos? Muchas gracias por conectarse. Saludo a mis amigas, a mis amigos que están viendo mis videos. Dios, ay, 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 espero que, que le hayan gustado mis videos. Y nos vemos en un próximo video, amigas. ¿Dónde, cuánto, dónde están viendo? Saludo a Miguel Sánchez. Muchas gracias por sus comentarios, por sus animaciones. Amigas y amigos, y a Tomás Pérez y a Juan Velasco, que están viendo en Homster. Las personas, mis amigos, mis amigas que están viendo en Homster, es Tomás Pérez, Juan Velasco, Ani López y también María Sánchez, está viendo allá por Homster. Y ustedes, bueno, saludo a... Saludo a Jessica Hernández, está viendo en... Ay, ¿dónde? Maryland, ¿verdad? Maryland, sí, Maryland. Sí, lo está viendo en Maryland. Hola, amigo Marlon, ¿cómo está? A ver si puedo mencionar su nombre, porque me hace difícil. Marlon de León. Muchas gracias por su saludo. Y también, ¿cuándo están conectados allí, amigas y amigos? Nico Marcos, saludo desde aquí en Florida. ¿Cómo está? Marlon, está viendo por Miramar, aquí en Miami. Saludos, Marlon, ¿cómo está? Y Yolanta Rash, lo está viendo, dice, muchas gracias por conectarse, amigas y amigos. ¿Cuánto están ahí conectados? Bueno, bueno, ¿dónde están viendo mis videos? Muchas gracias, amigas y amigos, por ver mis videos. Nos vemos en un próximo video. Saludo desde aquí en Florida, a Marlon y su familia. Muchas gracias. Nico Marcos también. Muchas gracias por conectarse. Dice, hola, amiga. Saludo a Chiqui. Liliana Perechita. Bueno, muchas gracias, amigas y amigos. Nos vemos en un próximo video. Saludos desde aquí en Florida, Miami.